Buenas noches, bienvenidos a la información local en este viernes 5 de abril. Titulares y empezamos. El rector de la Universidad de Jaén ha inaugurado esta mañana el mural Mujeres de Ciencia en el Colegio Padre Poveda de Linares, dedicado a la investigadora de la UJA, Carmen Martínez. El diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales, ha visitado esta mañana en el Instituto Oretania de Linares a alumnado de I y II de Educación Secundaria, que participa en mi huerto. Cruz Roja ha puesto en marcha hoy una nueva edición de la campaña Desayunos y Meriendas con Corazón, que se celebrará hasta el próximo 11 de abril. El Linares Deportivo se enfrenta este fin de semana a la antequera. David Campaña ofrecía en rueda de prensa la previa del partido. La Universidad de Jaén reconoce la labor de la investigadora Carmen Martínez con un mural en el Colegio Padre Poveda de Linares, inaugurado esta mañana con la presencia del rector Nicolás Ruiz. El rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, ha inaugurado el mural Mujeres de Ciencia, dedicado a la investigadora de Ingeniería Química de la UJA, Carmen Martínez García, y que ha sido pintado por la artista Ana Corazón en el muro exterior del Colegio Padre Poveda. De esta manera, el objetivo es reivindicar el papel de la mujer en la ciencia y en la institución universitaria, al tiempo que visibilizar referentes femeninos en el ámbito científico, para inspirar a las nuevas generaciones a través del reconocimiento al talento femenino. Este año hemos reconocido la labor investigadora estupenda, fantástica, de Carmen Martínez, una catedrática nuestra, también de aquí de Linares, de la Escuela Politécnica Superior de Linares, que trabaja en el ámbito de lo que es la valorización de residuos. Es un ámbito en donde tenemos proyectos europeos, proyectos internacionales muy potentes, proyectos que se han ido consiguiendo desde hace bastante tiempo de la mano del catedrático Paco Corpas, Carmen pertenece a ese grupo. Y luego, el segundo objetivo que perseguimos con esta iniciativa es tratar de generar vocaciones científicas, generar vocaciones de ciencia en los niños y en las niñas, pero sobre todo en las niñas, porque vemos que en los ámbitos de ciencia, de ingeniería, de tecnología, matemáticas, pues el número de niños, de niñas que se matriculan en la universidad es todavía bajo. En este sentido, el rector ha recalcado la necesidad de incidir en promocionar las materias STEM como titulaciones de futuro entre las niñas para atraer el talento femenino en disciplinas como la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ámbitos con numerosas y diversas salidas profesionales. Necesitamos en Linares, y lo necesitamos ya, ya, ahora me voy a reunir con la empresa Evolutio y la empresa Evolutio me pide como rector que necesitan más egresados y más egresadas en las disciplinas tecnológicas. Estamos haciendo un esfuerzo importante para implantar en Linares nuevos títulos. Ya está, digamos, acordado en el Consejo Andaluz de Universidades del Marte, ya se acordó definitivamente la implantación de cinco grados nuevos en Linares, el grado en Ingeniería Biomédica, el grado en Ingeniería y Sistemas de Datos y Matemáticas, top, el grado en Inteligencia, Artificialidad y Ciberseguridad, ese va para Jaén, pero también está relacionado, luego el grado en Industria Digital, para Linares, el grado en Ingeniería de la Energía, también para Linares, y no sé si se me escapa algún que otro grado más, pero bueno, vamos en esa línea, pero claro, esos grados los tenemos que alimentar con estudiantes y nos van a llegar muchos estudiantes de fuera, sí, pero queremos sobre todo que los estudiantes que nos lleguen a esos grados sean de aquí, de Linares, de Jaén. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Pues tenemos que incidir desde abajo, desde la base, pues haciéndole ver a los niños y a las niñas que su futuro, su futuro, pasa por lo que ellos quieran, pero que van a encontrar grandes oportunidades en el ámbito de las disciplinas STEM. Nicolás Ruiz ha insistido en que se seguirá trabajando desde la universidad de la mano de los centros educativos de primaria y de secundaria, para que el estudiantado, una vez haya terminado su carrera, encuentre trabajo aquí en Linares, ya que las empresas, ha dicho, se instalarán en esta ciudad buscando el talento y a personas cualificadas que den respuesta a las necesidades de hoy y del futuro. Si queremos construir Linares, construir Linares pasa por reinventar Linares, y reinventar Linares pasa por apostar por esta disciplina, y lo tenemos que hacer a todos los niveles. Yo como rector, pues lo tengo que hacer pidiendo las titulaciones que son necesarias y al mismo tiempo implicando a todas las administraciones para que tengamos chicos y chicas que de aquí a 10 años digan, yo quiero estudiar ingeniería y sistemas de datos, y como no se imparte en Andalucía en ningún sitio, ni tampoco en España, lo voy a hacer aquí. Y eso generará empleo, riqueza y propiciará un nuevo modelo productivo en Linares y en Jaén. El propio rector ha sido el encargado de exponer una semblanza de la investigadora homenajeada. Nacida en una barriada próxima a la fábrica de Santana de Linares, Carmen Martínez estudió en el colegio la presentación, siendo en la actualidad catedrática del área de Ingeniería Química, además de ostentar desde junio la dirección de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la UJA. La homenajeada ha tenido palabras de agradecimiento por este reconocimiento, asegurando que en este camino recorrido ha tenido la suerte de contar con la ayuda y amistad de personas sin las que no hubiera sido posible llegar hasta aquí. Pues supone, bueno, pues la verdad que una satisfacción personal muy grande y luego también una satisfacción por la Escuela Politécnica Superior de Linares porque se hace un trabajo muy bueno y que se reconozca, pues es muy importante para, no solo para mí o para mi departamento, sino para toda la escuela, para la universidad también. Y luego lo más importante que yo creo que con acciones de este tipo pues vamos a incrementar las vocaciones en los niños y en las niñas, pero bueno, esta actividad está un poco más enfocada a las niñas, ¿no? Y creo que es muy importante y más en una ciudad como Linares. Cuando me pidieron un poco el resumen de mi vida un poco hasta ahora, yo lo comenté, lo propició una profesora del Instituto Arte de San Juan y, vamos, que se llamaba Isabel Goyes, bueno, espero que se siga llamando, y me provocó esa inquietud, esa, pues, por acciones tipo esto, de, bueno, de explicarte, de atenderte, de prestarte atención, de involucrarte en su clase y, bueno, a partir de ahí, pues la verdad que siempre he tenido mucha suerte. Y luego en el ámbito de la investigación, pues lo que he dicho antes, mi compañero Francisco Corpas, pues la verdad es que me metió el gusanillo ese de la valorización de residuos, del cuidado del medio ambiente y a partir de ahí, pues la verdad que un poco ha sido esas dos patas las que, bueno, me han llevado a seguir investigando, investigando y llegar, bueno, hasta aquí, que no creo que sea mucho, pero bueno, hasta aquí hemos llegado. Personalmente, muchísimas cosas, me ha aportado muchísimas cosas porque siempre he estado, he tenido mucha suerte, he estado siempre rodeada de gente muy generosa, que ha compartido conmigo, que me ha ayudado, que a nivel de compañeros, sobre todo del grupo de investigación. Luego también he tenido la satisfacción de hacer mucha divulgación y los niños es que son muy agradecidos. Las actividades que hemos hecho con los niños del cole de aquí de Padre Boveda, aparte de que estaban muy bien preparados por sus profesores, pero ha sido muy gratificante. El acto ha contado, además, con las intervenciones del Delegado Territorial de Universidad, Investigación e Innovación en Jaén, Francisco José Solano, el Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Linares, Raúl Caro Accino, y el Diputado Provincial de Agricultura y Ganadería de la Diputación de Jaén, Francisco Javier Perales. Se homenajea a una científica, precisamente de aquí, de la localidad de Linares, dentro del marco de divulgación, de un programa de divulgación puesto en marcha por la universidad, en el que, desde el año pasado, se va homenajeando a aquellas mujeres muy vinculadas a la innovación, a la investigación, a la ciencia, y qué mejor sitio que Linares para hoy, bueno, pues, poner este mural de la fama y que una vecina de la localidad, bueno, pues, está aquí presente para que nuestro alumnado, desde estas edades tempranas, conozcan y sepan, bueno, porque tenemos esa capacidad, ese potencial en la universidad, en esa generación UJA, que sepa que tienen un sitio donde poder acudir el día de mañana en su formación y que sepa también la importancia de lo que tiene la innovación y la investigación, ¿no? Desde la consejería llevamos a cabo lo que son los proyectos STEM, tenemos más de 115 centros en la provincia de Jaén, hablamos de más de 11.000 alumnos que tienen acceso a lo que es robótica, pensamiento computacional o investigación aeroespacial, tenemos también centros que trabajan y celebran efemérides junto con la universidad, como puede ser la noche de los investigadores, o como va a ser el día de la mujer y de la ciencia, en definitiva, visibilizar la labor de la mujer a nivel general, en lo que es la sociedad, pues, sobre todo, a nivel particular, en lo que es la ciencia. En este mismo sentido se ha manifestado el primer teniente de alcalde del ayuntamiento de esta ciudad, Raúl Caro Accino, quien ha estado acompañado por las ediles Mame Muñoz y Rosario Jodar. Creo que estamos, o tenemos que estar todos muy satisfechos de que se haya celebrado este acto aquí, de que hoy celebremos este binomio mujer y ciencia y como he dicho antes en mi intervención, vamos a procurar que cada vez más mujeres se incorporen a este mundo, a la ciencia, porque necesitamos el talento femenino en la ciencia. Y esto de que la Universidad de Jaén, y en concreto el campus de Linares, haya apostado por estos nuevos grados de matemáticas, de biomedicina, creo que va a ser un salto de calidad, un impulso, y vamos a procurar que, sobre todo nuestras niñas, nuestras niñas, pero sobre todo nuestras niñas, opten por la ciencia porque necesitamos ese talento y las empresas de nuestra ciudad y de nuestro entorno necesitan ese talento. Nosotros estamos aquí hoy porque también es muy importante que se impliquen a todos los niveles todas las instituciones, la universidad, la enseñanza, pero también el Ayuntamiento de Linares, a través de sus concejalías, puede hacer mucho y creo, de hecho, que hacemos mucho y que apostamos mucho por ese talento femenino. Vamos a seguir trabajando y que la igualdad sea una realidad, pero esa igualdad tenemos que transformarla en que el talento, en que ese talento que ahora mismo no está dedicándose todo lo que quisiéramos al mundo de la ciencia, que es el femenino, consigamos que tenga cada vez niveles más altos. Yo creo que lo estamos consiguiendo. Muchas veces miramos a nuestro entorno y nos damos cuenta de que ya son cada vez más las niñas que deciden o que apuestan por estudiar grados, carreras de ciencia. Vamos a conseguir que lleguemos a ver en nuestra universidad, en nuestro campus, cuando entremos, que al menos haya el mismo número de mujeres y de hombres que estén estudiando ciencia, porque estamos o tenemos un campus que creo que apuesta por la ciencia. Tenemos un montón de ingeniería y si ahora hemos apostado por estos nuevos grados, vamos a conseguir llenarlos. Creo que va a ser un salto muy importante para el campus de Linares y también para toda la ciudad. El mural ha sido pintado en una pared lateral exterior del Colegio Padre Poveda de Linares los días 3, 4 y 5 de abril por la artista Ana Corazón. Esta actividad se ha realizado con el alumnado de cuarto y quinto de primaria de este colegio, que este mismo miércoles recibió una charla sobre murales por parte de Laura Luque, investigadora de Historia del Arte de la Universidad de Jaén, la propia artista y la investigadora homenajeada, con el objetivo de dar a conocer a los escolares de primera mano su perfil profesional. Este mural lo hemos realizado de mano con la Universidad de Jaén y el que ha estado aquí a pie de calle sabe cómo se ha vivido, ha sido un proyecto de divulgación. Hemos pintado a Carmen Martínez, que es científica, ella es químico y la verdad que hace un trabajo increíble, que muchas veces la gente de Jaén no pensamos que esto se puede hacer en nuestra tierra y bueno, ella y todo su equipo son personas que haría falta todo el muro para representarlo y la verdad que el trabajo que se ha hecho aquí ha sido educativo, ha sido a pie de calle, todos los vecinos se han involucrado, los alumnos han entendido la veracidad de este proyecto, se han involucrado, han entendido los conceptos, ha sido muy fluido y bueno, ha sido pintado colaborativo con ellos, hay una parte que es más tipo de ilustración, hay otra parte que es más realista, queríamos que se representara no solo su retrato, sino también su actitud, su gesto, una mujer, como se ha dicho en la reunión, que es una mujer muy fiel y que tiene muy claro lo que es y es una figura muy oculta, en parte por la situación, en parte porque ella es más tímida, pero hacía falta ponerle cara a su equipo, ha sido con ella y bueno, ya está, el resto está explicado un poco en el mural lo que ella trabaja, y ya está, lo más importante es que ha calado, yo creo que ha calado, ha sido un proyecto muy de barrio. Previa a la inauguración del mural, el rector de la Universidad de Jaén ha hecho entrega de un cuadro a la familia de Luz de Uliarte Vázquez, la científica homenajeada el año pasado con la que arrancó esta iniciativa. Un lienzo que han recogido el catedrático emérito de Historia del Arte de la UJA, Pedro Galera, y su hija, Luz Galera de Uliarte, con la reproducción de la imagen del mural pintado en la pared lateral del Instituto San Juan Bosco de Jaén por el artista Cochetomé. Cruz Roja Linares ha puesto en marcha este viernes la duodécima edición de la campaña Desayunos y Meriendas con Corazón, que se celebrará hasta el próximo 11 de abril en el supermercado Alcampo. Una iniciativa de Cruz Roja en la que participa un importante número de voluntarios. Ya son 12 años con este proyecto que es Desayunos y Meriendas con Corazón y lo que esperamos es que la gente se anime, que tenga una aportación económica lo que buenamente pueda y como siempre dar las gracias a Manuel, que son ya muchos años los que llevamos con ellos, y por darnos esta oportunidad. En caja se puede colaborar dando una donación, lo que pueda, un euro, dos euros, cinco euros, diez euros, cada persona lo que necesite, cuando van a pagar la caja, se lo indica a la cajera y ellas cogen el donativo que tú le quieras dar y eso luego se transforma en tarjetas monederas, para ayudar a la familia. Soy voluntario de Cruz Roja, estoy participando en la campaña de los Desayunos Solidarios, que es muy interesante en colaboración con Alcampo y, claro, que Cruz Roja va a hacer un llamamiento a la población a que también ellos puedan encargarse de aportar buenamente el donativo que ellos crean oportuno. Algunos aportarán más, otros menos, en la medida de lo que cada uno pueda. También el voluntariado, hacemos la labor de tratar de informar a las personas, de explicarles en qué consiste la campaña y tratar de que los Desayunos Solidarios sean más solidarios que nunca. Se trata de una campaña solidaria desde la que se pueden hacer donaciones. El importe total recaudado se distribuirá en forma de tarjetas monedero entre familias en situación de vulnerabilidad para la compra de alimentos. No será la única aportación económica. A las donaciones, realizadas por los clientes, Alcampo aportará 110.000 euros más. El objetivo es, por tanto, mejorar la alimentación de los niños al mismo tiempo que promover entre ellos una alimentación sana y equilibrada que favorezca su desarrollo. Es una iniciativa de Cruz Roja con la que nosotros colaboramos, también dentro de nuestra responsabilidad social corporativa. Es una iniciativa que el objetivo que tiene es intentar mejorar la alimentación de los niños y de las niñas de familias vulnerables. Y a la base también intentar mejorar que tengan una alimentación más sana y más equilibrada. Hoy en día, por desgracia, tenemos 4 de cada 10 niños que tienen problemas de obesidad y tenemos un índice de pobreza infantil altísimo en España. Entonces, todas estas iniciativas intentan paliar eso. Yo creo que es importante resaltar que en el inicio de la campaña, que va a estar hasta el día 11, Alcampo empieza ya con una donación de 110.000 euros a nivel nacional. Esta campaña se está celebrando en toda España. Estamos participando en más de 400 tiendas. El año pasado conseguimos recaudar 230.000 euros, que es una bonita cantidad. Y este año lo que queremos es intentar batir ese récord. Agradecer a la Cruz Roja estas iniciativas. Agradecer también la participación de casi más de 3.000 voluntarios que van a estar en esta iniciativa, además de los voluntarios del campo. Así que esperemos que sea un éxito y animar a todos los clientes a que participen y donen para esta buena causa. Los miembros de la plataforma Linares por Palestina aseguran que siguen trabajando en propuestas para manifestar su solidaridad con el pueblo palestino y el rechazo a los ataques del Estado israelí en Gaza. En un comunicado de prensa, el colectivo informa sobre los asuntos tratados en su última reunión celebrada el pasado 2 de abril. Lo principal es, según apuntan, poder llevar a cabo la exposición de Juan Calbellido, palestina, dada la negativa del Ayuntamiento a cederles el espacio municipal de El Pósito. Negativa que, aseguran, no van a dejar pasar, ya que están sopesando distintas acciones para defender el derecho del uso de espacios municipales, que son, insisten, de todos los ciudadanos para ejercer la libertad de expresión y la solidaridad. De hecho, ya han recibido el ofrecimiento de diferentes propietarios de establecimientos para exponerla al público. La plataforma Linares por Palestina va a presentar una moción al Pleno de apoyo a Palestina y de rechazo, insisten, al genocidio que está cometiendo Israel. Para ello, han establecido contacto con la portavoz de Para la gente, Izquierda Unida Linares, Más País y Verdes, EQUO, Laura Cerezuela, y así lo harán con todos los grupos políticos del Pleno para recabar los máximos apoyos posibles, así como con el resto de fuerzas políticas, sociales y sindicales de Linares. Asimismo, el colectivo anuncia que tendrán una nueva cita el 20 o el 21 de abril con una nueva movilización estatal por Palestina, de la que tienen previsto informar en breve. También están organizando un acto solidario cultural para recaudar fondos que esperan poder celebrar en el mes de mayo. Por otra parte, la plataforma agradece públicamente en este comunicado enviado a los medios de comunicación a las personas que les han expresado su apoyo y que se han interesado por lo sucedido con la exposición de Juan Calvellido y al propio autor que les ha cedido desinteresadamente sus obras y que también se hizo eco, insisten, de la censura a la que se han visto sometidos. También agradecen la solidaridad de las personas que han donado en la cuenta que comparten y aseguran que ese dinero ha llegado a su destino y que se ha distribuido entre distintas familias que han podido comprar alimentos y productos básicos que debido a la escasez tienen unos precios desorbitados. Un agradecimiento que extienden a los partidos políticos de Linares y la provincia, así como a otras organizaciones y plataformas que han hecho públicos comunicados de apoyo. Avanza la semana nutricional que se celebra en Linares organizada por NutriSuli en colaboración con el Ayuntamiento de la Ciudad. En esta ocasión con una actividad en la que se ha hablado de lactancia materna o de métodos como el Baby Leg Queenie. Los menores de entre 0 y 5 años han sido los protagonistas de una de las sesiones realizadas en el pósito a cargo de Lola Suárez Lietor, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Un periodo de la edad del menor esencial para ofrecerle unos hábitos de vida saludables, desde la lactancia materna pasando por la alimentación complementaria que comienza a los 6 meses de vida y donde se han dado a conocer las pautas a seguir a través del método Baby Leg Queenie con el que aprenden a comer de manera autónoma así como la manera de alimentarles de manera saludable en la etapa infantil. Es importante todo esto porque en esta etapa se crean unas pautas y luego también papá y mamá son ejemplos futuros para, vamos, son el ejemplo a seguir por nuestros hijos. Entonces, sí es verdad que es muy importante lo que hagamos también en casa, lo que vean, en los adultos que hay alrededor o incluso en los niños mayores y hay ciertos alimentos que podemos alargar su entrada porque no son saludables o no aportan nutrientes que digan pues valen para el crecimiento o para su desarrollo cerebral, emocional, no tienen nada, es un poco ahí entretener al gusto y la verdad y la verdad es que se pueden retrasar en esta etapa. Luego ya cuando son más mayores pues ya irán pidiendo otras cosas y ya tendrán sus propias decisiones, en fin. Con respecto a la estancia materna hay que mencionar que soy una gran defensora de ella puesto que la leche materna se ha visto que tiene múltiples beneficios. Por ejemplo ha sido hace poco el día del autismo y por ejemplo pues también se han estudiado hay ciertos estudios que lo relacionan con una menos prevalencia de autismo en los niños. Tenemos por ejemplo pues una es decir los nutrientes que tiene son poderosos. Podemos decir que la leche materna es personalizada e individualizada para cada bebé por su madre. Además las personas asistentes han podido conocer cómo la leche materna lleva a un vínculo más estrecho entre madres e hijos. Y es una una no se sabe bien exactamente cómo se produce pero a través de la saliva del niño y el contacto con la madre se ha visto que hay receptores y pueden incluso detectar pues si el bebé está malo y la madre produce más defensa. Si un niño tiene en cierta etapa una carencia de ciertos nutrientes se ha visto que la leche materna es capaz de producir más nutrientes de esas características para ese niño en concreto entonces eso nunca lo va a conseguir la industria alimentaria puesto que las leches son estandarizadas. Hay además bueno el vínculo y la relación madre-hijo es que es totalmente distinto. Por lo tanto la estancia materna pues le vamos a dar aquí su protagonismo con alimentación complementaria pero sobre todo el baby-lip-winning porque hay muchos padres que quieren hacerlo pero como yo digo tenemos pepitos gris alrededor gente que opina gente que dice te desanima no están convencidos y bueno pues poquito a poco intentamos quitar esos mitos esos errores y ayudar dando información real y basada en evidencia científica. Durante la sesión informativa NutriSuli también propone talleres nutricionales para los menores que acompañan a sus familias a estas charlas con diversos juegos educativos a través de los que experimentan y aprenden hábitos de alimentación saludables. Puesto que los padres vienen con los más pequeños y vienen con su hijo o sus bebés y pueden venir con los hijos más grandes y tal pues claro es muy difícil dejarlo al cargo de alguien entonces se ha animado que vengan las familias al completo los niños mayores tienen una sección donde pueden hacer ciertas actividades puzzles, dibujos, colorear también tienen algunas partes donde también tienen ciertos juguetes que también van a compartir con los más pequeños y luego hay también una sección para bebés pues para la estimulación de los sentidos tanto de olfato del tacto el oído y bueno pues a través de esto también pretendemos que les sea más o menos para los pequeños venir a este tipo de actividades y los padres pues tengan un en fin estén más tranquilos con ellos aquí. Cada vez son más las madres y los padres que tras acudir a las actividades organizadas por NutriSuli durante la semana de la nutrición se animan a probar los métodos aprendidos en beneficio de los menores. Este año hemos hecho mucho hincapié y los centros sanitarios para que vengan también embarazadas puesto que son temas que deberíamos estar preparados antes de incluso tener al vivir. La estancia materna es esencial estar preparado antes si queremos darla o estamos dudosas pues bueno buscar información. Baby Life Winning pues cuando nacen los meses los primeros meses pasan volados estamos muy entretenidos tenemos muchas cosas que hacer y muchas veces no tenemos tiempo para ponernos a mirar cómo iría la alimentación complementaria entonces es bueno prepararse desde antes y ya digo que esta es una actividad que está abierta a todas las familias tanto a abuelos a abuelas cuidadores profesionales de centros escolares de etapa infantil aquí recogemos a todos y es que comenzar desde incluso antes del nacimiento de nuestros hijos e hijas inculcándoles hábitos de vida saludables repercute muy positivamente en su vida y sobre todo en su salud en el futuro ellos lo interiorizan van a ser niños que van a tener a tener posteriormente o van a preservar esos hábitos a lo mejor en algunos momentos nos van a pedir otros alimentos que no son más adecuados como todos los niños y es algo normal pero si es verdad que son niños que si los acostumbramos de pequeños a comer pues de todo serán adultos que coman de todo pero si desde muy pequeño dejo que a lo mejor la crisis de los dos años que es una crisis muy característica donde ellos afianzan mucho sus gustos dejo que esos gustos prioricen frente a su alimentación y que durante un año y medio o un año se tienen sin comer frutas, verduras y hortalizas por ejemplo o legumbres o pescados pues me va a ser más difícil después volverlos a meter y la verdad es que son cosas que sabiendo unas pautas sin forzar porque no es bueno forzar ni que haya berrinches pero bueno se puede llegar a unos pactos con ellos cuando tienen dos años ya entienden y podemos no sé establecer cierta relación para esto llegando unos acuerdos con ellos que habrá gente que diga cómo va a acordar algo con un niño de dos años se puede esta es la decimosegunda semana de la nutrición que se celebra en Linares a cargo de Nutrisuli unas jornadas patrocinadas este año por las concejalías de infancia familia y discapacidad educación a través del primer plan local de infancia y adolescencia del municipio y la concejalía de salud y consumo del ayuntamiento de la ciudad el diputado de agricultura y ganadería Javier Perales ha visitado hoy el instituto Oretania de Linares para conocer el trabajo que desarrolla el profesorado del centro educativo con su alumnado de primero y segundo de educación secundaria que participa en un taller de sensibilización en el marco del proyecto creando biodiversidad en mi huerto se trata de una iniciativa que promueve la diputación de Jaén junto a Ecovalia con la que se pretende concienciar a los estudiantes de la importancia de llevar una vida y una alimentación saludables de hecho los objetivos del proyecto se enmarcan en el entorno de la agricultura ecológica favoreciendo la biodiversidad de ahí que en este huerto creado en el Instituto Oretania de Linares se consideren todas las fórmulas para asegurar esa biodiversidad como son favorecer la presencia de insectos auxiliares introducción de plantas beneficiosas como setos uso de variedades de semillas locales realizar asociaciones y rotaciones de cultivo así como cumplir con el objetivo de sensibilizar a los escolares sobre la importancia de la biodiversidad y abajo tenemos lo que es el huerto ecológico que llevamos ya tres años con él y hemos conseguido precisamente pues una zona que teníamos ahí un poquito escondida darle un nuevo uso y hemos creado una aula de la naturaleza también la cual los días que nos permite podemos incluso dar clase allí como luego ya luego ya veremos y que el alumnado conozca precisamente pues cómo se produce todas esas verduras todas esas frutas que luego nos contamos en los supermercados y las diferencias que hay entre algo intensivo algo realmente tradicional y saludable por supuesto el alumnado de la ESO trabaja en este proyecto donde aprende todo el proceso hasta recoger los productos frescos y de temporada desde su siembra así como los beneficios que aporta consumir este tipo de alimentos en la dieta diaria alumnado de la ESO nuestro alumnado de la ESO pues aquí los profesores tenemos a Juana y Galeano que es la promotora la profesora de biología y y lo que hacen muchas veces bueno pues tienen diferentes tipos de actividades plantan cuidan riegan conocen temas que son fertilizantes el cuido la recolección los beneficios que tiene ese tipo de alimentación y ese tipo de productos y le damos además una responsabilidad al alumnado que es un para que tenga conciencia y la verdad que está funcionando muy bien de este modo los docentes del Instituto Linarense inculcan entre su alumnado la importancia que tiene para su salud presente y futura una buena alimentación si algo hay a estas edades es que están creciendo se están formando y muchas veces toda la información que viene por redes sociales y por otros canales a lo mejor no es la más adecuada en este sentido y en el tema de la alimentación por supuesto por tres cuartas de lo mismo que eso es lo que tiene un proyecto patrocinado por la administración provincial a través del área de agricultura ganadería medio ambiente y cambio climático que actualmente ostenta el linarense Javier Perales cuarto año que vayamos haciendo este tipo de talleres este tipo de proyectos como bien dice el área de agricultura ganadería medio ambiente y cambio climático que es la que yo ejerzo mi responsabilidad en diputación provincial tiene este tipo de actividades y es muy importante que centros educativos como el Loretania de aquí de Linares al que hay que agradecer a su dirección que haya apostado por este tipo de taller pues pongan en valor y pongan también en formación a su alumnado en cuanto a biodiversidad este proyecto que este año hemos llamado creando biodiversidad en vuestro huerto escolar en tu huerto escolar va destinado a centros educativos donde ya existen estos huertos escolares y vamos a dar un pasito más en cuanto a la creación de esa biodiversidad a poner en cuestión encima de la mesa las bondades que tienen los huertos ecológicos a diferencia de otro tipo de mecanismos agrícolas que existen en la actualidad todo encaminado a una agenda 20-30 con la que ya desde chicos tienen que estar alineados daros cuenta que la Unión Europea por daros un dato estima que para 2030 el 25% de toda la masa agrícola o toda la superficie agrícola de Europa tiene que ser ecológico hacia ahí va encaminada la Diputación con este tipo de actividades y otro tipo de actividades tenemos el recreo en verde tenemos también para los centros educativos el premio de medio ambiente que ya lleva 22 ediciones pero este es muy interesante son cuatro ediciones Diputación aporta más de 10.000 euros a estos tipos de proyectos para que llegue a casi 4.500 alumnos en toda la provincia y creemos que es importante que centros como el Oretania estén concienciados de que su alumnado tiene también que formarse en biodiversidad Un proyecto por tanto de sensibilización para los escolares sobre la importancia de la biodiversidad desde el que se fomenta el conocimiento sobre el valor de la misma y poniéndolo en práctica en un espacio conocido por ellos como es el huerto instalado en el Instituto Oretania de Linares El área de educación del Ayuntamiento de Linares promueve el primer concurso escolar Recrearte para fomentar la creatividad y el arte entre el alumnado La iniciativa en la que colabora el Colegio Salesiano San Agustín está abierta a estudiantes desde quinto de primaria hasta cuarto de la ESO La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Linares promueve con la colaboración del Colegio Salesiano San Agustín el primer concurso escolar Recrearte Se trata de una iniciativa cuyo fin es promover el interés por el arte entre el alumnado así como los diferentes estilos artísticos surgidos a lo largo de los siglos y el conocimiento de algunas de las obras pictóricas más importantes de la historia además de fomentar la inspiración y la reinterpretación la participación consiste en la recreación mediante una fotografía de una pieza de arte reconocida o cuadro icónico en el que aparezcan personas de tal forma que los participantes ya sea de forma individual o en grupo deben aparecer en la recreación de la obra en las bases de este concurso constan las distintas categorías que pueden participar desde estudiantes de quinto curso de educación primaria hasta cuarto de la ESO así como las características de las fotografías y su plazo máximo de presentación que será el próximo día 25 de abril el jurado estará compuesto entre otros por un fotógrafo local de prestigio y por el artista urbano internacional Miguel Ángel Belinchón más conocido como Belin las bases fueron remitidas a todos los centros escolares de la ciudad y pueden consultarse solicitándolo a través de la dirección de correo electrónico educación arroba aitolinares.es en un comunicado la concejala del área Rosario Jodar ha animado a participar en este concurso con el que se quiere fomentar la creatividad el interés por el arte y la participación de los estudiantes en la vida escolar de una manera más práctica divertida y significativa desde el área de educación quieren establecer una red de colaboración con las escuelas para desarrollar y apoyar programas y actividades educativos culturales y recreativos este concurso escolar se enmarca en los objetivos y las líneas estratégicas del primer plan local de infancia y adolescencia de Linares que viene trabajando por potenciar la cultura local y fomentar la participación en actividades culturales que fomenten la creatividad y la imaginación de los niños la concejala considera que explorar las diferentes formas de arte y expresión cultural les brinda oportunidades para desarrollar habilidades de pensamiento crítico resolución de problemas y pensamiento lateral que son adichos fundamentales para el desarrollo personal y profesional en el futuro David Campaña ha analizado en rueda de prensa la previa del partido Linares-Santequera que se disputará en Linarejos El trabajo está consistiendo en fijar lo que se está haciendo bien es decir todo lo que la plantilla viene haciendo bien en los últimos partidos es fijarlo hacerlo como parte de nuestro modelo de juego y aquellas cosas donde tenemos que remarcar e incidir para corregir pequeños errores y detalles pues trabajar mucho e intentar solventarlo generar mayor confianza en lo que hacemos y poco a poco pues bueno trabajar el día a día y los entrenamientos para que esto se lleve a cabo lo antes posible bueno pues un equipo que tiene un ataque muy definido muy marcado que sabe a lo que juega y que nosotros tenemos clarísimo que nuestra forma de jugar también puede hacerle bastante daño entonces bueno va a ser un partido muy difícil un equipo que ha estado siempre rozando los play-offs ahora últimamente pues bueno se ha despegado un poco y nosotros tenemos que aprovechar nuestra inercia nuestra forma de jugar que jugamos en casa para ser dominadores como no puede ser de otra manera e intentar llevarnos los tres puntos pues bueno la misma situación que teníamos previa a Málaga Panadero está disponible y luego tanto Ángel Martínez como Carnicer y Álvaro Vázquez pues bueno en principio hasta ahora mismo a fecha de hoy pues bueno no creo que estén disponibles Álvaro se está ahí evaluando a ver qué posibilidades estamos viendo a ver de aquí al domingo si puede participar no nosotros no nos perjudica ni nos beneficia ningún partido son tres puntos en casa que para nosotros lo afrontamos con muchísima gana y con la necesidad de conseguir los tres puntos y el único objetivo que nosotros tenemos es mantener la capacidad de llegada a puerta como hemos tenido los últimos partidos y lógicamente estamos trabajando para llegar en primera línea y segunda línea para intentar acertar intentar ser más incisivo en ataque tener esa intención de si en primera línea no podemos marcar llegar en segunda línea es importante que nosotros convirtamos como hemos hecho aquí en algunos partidos las ocasiones que tenemos para que el partido tome un cariño mucho más positivo el partido va a ser muy disputado muy competido lo tengo clarísimo todos los partidos ya no hay rivales débiles se está viendo los marcadores que cualquier equipo sorprende no sé cómo van a plantear el partido en ese aspecto de si van a guardar algunos jugadores yo lo que tengo claro es que los jugadores los 11 jugadores tanto de Antequera como de Linares que estén aquí lo van a entregar todos yo no por lo menos yo que es lo que yo puedo controlar no voy a mirar ni tarjeta no voy a mirar nada lo que voy a mirar es conseguir los tres puntos y si hay sancionados para el siguiente partido en Ceuta pues como he dicho pues otros compañeros lo suplirán el trabajo que se está haciendo desde el cuerpo técnico jugadores van en esa línea desde hace ya muchos partidos es decir nosotros hemos hecho partidos bastante buenos fuera de casa Granada Intercity Algeciras perdimos en el último minuto y Málaga es decir no es una cuestión es una cuestión ya que lo que el equipo está trabajando bien tiene confianza como he dicho aquí muchas veces y se está cumpliendo el equipo va afuera a ganar no va a cerrarse no intenta guardar la ropa sino va a ganar porque entendemos que si queremos salir de esta situación cada tres puntos es una oportunidad tanto fuera como en casa y bueno a mí que digan que es un baño táctico no un baño táctico que digan que hemos jugado bien nosotros tenemos claro nuestro objetivo desde el cuerpo técnico el vestuario nos cerramos allí presentamos los planes de partido a principios de semana los trabajamos somos conscientes de lo que tenemos que hacer intentamos hacerlo todos coordinados y lo que sí está claro es que si queremos tanto en casa como fuera jugar al ataque meternos en un campo contrario y tener ocasiones es muy importante finalizar esas ocasiones porque si no luego el retorno hace como pasó en Melilla que si tienes que retornar constantemente eso no economizamos bien los esfuerzos y eso después a la hora de los últimos minutos nos carga mucho a la hora de meter metros muchos esfuerzos de 30 a 40 metros es importante incidir en una serie de conceptos que estamos trabajando para que cuando el equipo se despliegue no tenga que correr tanto hacia atrás que eso también yo creo que uno de los aspectos que nos está condenando mucho de cara a los últimos minutos para mañana sábado la provincia de Jaén presenta cielos nubosos con nubes altas calima más tensa al final del día temperaturas mínimas en ascenso localmente notable máximas sin cambios los vientos serán flojos a moderados de componente sur en Linares el sábado las temperaturas van a oscilar entre los 16 grados de mínima y los 31 de máxima bajarán el domingo hasta los 15 las mínimas y las máximas hasta los 26 finalizamos aquí este espacio de noticias por hoy volvemos el sábado recuerden con las noticias de la semana no nos falten adiós el sábado Gracias por ver el video